El programa Borremos las Cenizas se implementó hace 8 años por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ascendio de Recolorado con la finalidad de apoyar a las familias vulnerables que pierden sus bienes materiales a causa de un incendio, con lo que este año han ayudado a 25 familias. De acuerdo con el comandante administrativo Noé González, en el Departamento de Bomberos Voluntarios se tiene diferentes áreas y una de estas es el área social en la que se forma parte de este programa. Dentro del Departamento de Bomberos tenemos diferentes áreas. Una de las áreas sociales que estamos trabajando precisamente es el poder apoyar de forma inmediata a las personas que tienen algún tipo de siniestro. Nosotros por nuestro trabajo acudimos de primera mano a los incendios y ahí detectamos cuando son personas que tienen pues de por sí un incendio y perder tu casa es algo difícil para cualquier persona, pero a eso le sumamos que hay personas de bajos recursos económicos o que son de familia numerosa que les es aún más difícil poder reponer los bienes. Comentó que borremos las cenizas simplemente para ayudar de forma inmediata a personas que se quedan sin nada por incendios en sus viviendas. La ayuda que se ofrece es obsequiar cosas para el hogar como muebles, ropa, cobijas o despensas según la necesidad de los afectados. Noé González indicó que se encargan de acudir en primera instancia al lugar del incendio y en el lugar sea el apoyo a las personas de escasor recursos económicos, de la tercera edad o de familias numerosas quienes les resulta difícil reponer bienes. Muchas veces como te digo a veces la familia es numerosa, a veces son personas de la tercera edad, entonces son personas que no tienen la facilidad para poder conseguir esa ropa, ese colchón para poder pasar la noche, entonces es lo que tratamos nosotros. Se les hace un pequeño sondeo a los maquinistas y les dice, ah tiene donde pasar la noche, no pues aquí me voy aquí a mi casa. Pues inmediatamente se activa el protocolo y se acercan los muchachos encargados del proyecto. El cuerpo de bomberos voluntarios cuenta con un banco de almacenamiento de ropa, muebles y alimentos no perecederos que dona la misma sociedad sanicina. Por eso se cuentan con las cosas para entregarlas en la inmediatez posible para quien lo necesite y por lo general se entregan dos o tres horas después luego de lo ocurrido en el incendio. Expresó que se entrega lo elemental como un colchón, una cobija, despensas, hasta una chamarra en tiempo de frío para el día siguiente otorgarles lo que tengan dentro del almacén como salas, comedores u otros muebles y artículos para la casa. Agrega que hay familias que tienen confianza en la corporación y al momento de hacer la remodelación en sus hogares o cambiar de muebles suelen donar los que ya no van a utilizar. Hemos apoyado alrededor de 25 familias en este año, que precisamente estamos haciendo el corte de lo que vamos, alrededor de 25 familias. Ahí es importante hacer mención que a veces que nos coordinamos con Digno, que ellos también apoyan en algunas ocasiones, entonces me dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos, los vamos a apoyar, entonces lo dejamos que ellos apoyen para nosotros guardar eso para otra ocasión. Principalmente nosotros lo que son en fines de semana o en días feriados que no se trabajan en oficinas de gobierno es cuando optamos de forma inmediata y ya los días lunes o el día hábil es cuando llega el gobierno a apoyar. Ode González manifestó que las personas interesadas en hacer donativos en especie para el programa Corremos las Cenizas se puede acudir a las instalaciones del Callejón Juárez y Calle Quinta en Avenida Obregón y Calle 40 de lunes a domingo de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se pueden acudir a cualquiera de las dos estaciones, este es Callejón Juárez y Calle Quinta de 9 de la mañana a 10 de la noche, igual en la Avenida Obregón y Calle 40 también, hay gente que dice, ¿sabes qué? No tengo cómo mover el mueble, el refrigerador, etcétera. Nosotros podemos ir por ellos, se ponen de acuerdo, bien nos avisan y mandamos a los muchachos a que recojan.